¡Ey! ¿Qué? ¡Pastista velaria! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager Y ya está, tío, lo voy a dejar ahí, eh Fútbol Manager 2017 igual, lo añado, sí, yo creo que sí Yo creo que ahí lo vamos a dejar, eh Bueno, estamos en la serie que ya sabéis todos Pero no tengo otra de Fútbol Manager, así que No hay que explicar mucho Estamos en septiembre, vale Ya empezamos la temporada, era el episodio anterior Y empezamos mal Empezamos bastante, bastante Mal Con dos derrotas y un empate En el 94 No estamos en nuestro mejor momento, vale Así que, bueno, vamos a ir Jugando, vale, vamos a ver Si avanzamos un poco, vamos a ver si los jugadores empiezan a subir Porque yo creo que ya es hora, no he subido ninguno, vale No he subido ninguno Pero espero que suban ya Manualmente, digamos Venegas, estáis viendo ahí, ya tiene una estrella y media Diego Cambra una estrella Álvaro tiene una estrella también Nacho también tiene una estrella Ya veis que algunos van progresando, vale Yo de momento no, yo con media estrella Cinco de valoración media Yo estoy en la mierda, tío Hoy no quiero cantar, eh En serio Hoy no quiero cantar Ir al partido, ya tenemos el partido Vale Vamos a mirar un poco Yo creo que va a jugar el equipo titular, vale Tenemos partido contra el Melilla en casa Y después contra Granada B fuera Veo más posibilidades de ganar el partido de Melilla que el de Granada B Así que vamos a ir con titulares ahora Y los suplentes si pueden ganar el Granada B, pues bien Y si no, pues realmente da igual Realmente da igual porque estamos muy mal, tío Estamos muy mal Y hay que remontar, vale Ya veis que los jugadores van subiendo poco a poco Pero es demasiado poco a poco, vale Tienen que subir un poco más rápido, tío Porque si no Vamos a pasarlo mal Partido contra Melilla, venga Ya está, vamos a darle Que calor hace hoy, eh Que calor hace hoy 20 de agosto estoy grabando esto Voy con mucho adelanto, vale Voy con mucho adelanto Pero bueno En el episodio anterior os propuse De subir Dos vídeos a la semana Y Bueno, la cosa va en camino Pero no tiene pinta de que se vaya a llegar a la cifra que yo pedí Seguramente este vídeo lo voy a subir el viernes Porque no se ha llegado esa cifra Igual me lo planteo Igual no veis este vídeo el viernes Igual lo veis antes, pero En principio se va a ver el viernes Bueno El partido está como está El Melilla está ahí tocando balón Y nosotros sin hacer nada De momento No es bueno eso No es bueno eso para nada Ojo al Melilla que sigue atacando El Melilla que la va a tener La paro, hombre La he sacado La he sacado, increíble Me lo han cogido a segura Pero bueno Al menos se lo ha despejado No ha marcado Ese es lo importante Cuatro tirados de Melilla Dos a puerta Estamos Estamos mal Estamos mal A ver si atacamos ya Joder tío Es que no dan un pase Ojo se mete en el área Ojo la vuelvo a sacar Bueno, bueno, bueno Para que me digáis después que canto Para que me digáis después que canto Canto pero Pero veis Ahora he parado dos jugadas ahí Y Bastante buenas Ojo ahí la falta ¿Vale? Da la barrera Venga, salida a la contra Tío Ojo Venegas La cambia a la otra banda Va a llegar Nacho Nacho, Nacho, Nacho Que se mete para adentro Nacho La pone para Iván Iván con Venegas Venegas que tira Y sale fuera Sale fuera Bueno Primera llegada Minuto 35 de partido Estamos sufriendo un poco ¿Vale? Estamos sufriendo Pero tenemos ahí la segunda parte Para remontar O para terminar de caer No lo sé Saca Melilla Saca Melilla La robamos No, no la robamos La recuperan Y ese valor largo ¿Qué? ¿Qué pasado? Estaba siendo agarrado de la camiseta Pero tío Si llegaba sobradísimo ¿Para qué lo agarras? Lo ha agarrado Lo ha agarrado el otro Y otra vez que la vuelvo a sacar Madre mía ¿Cómo estoy este partido? ¿Cómo estoy este partido? Estoy salvando al equipo Estoy salvando al equipo claramente Vale, va a acabar La primera parte Sí, me quedan 5 minutos Que no me marquen Marco yo Perfecto Pero que no marquen ellos Tío, ahora al final Otra jugada de Melilla, tío Es que no tenemos ninguna No tenemos ninguna Ojo Melilla Fuera Estamos sufriendo muchísimo Estamos sufriendo muchísimo Contra Melilla A ver qué ocurre en la segunda parte Pero si sigue así No vamos a aguantar Es que si sigue así No aguantamos ni de coña He retirado en camilla Ha lesionado a mi hermano Ojo No me lo esperaba esto, eh Para nada Pues nada, ballina Entras al campo Y estoy viendo que me negas Está Cansado, ¿no? Lo siguiente Lo vamos a dejar ahí De momento Pero Pero ahora Ahora en cuanto del descanso Lo cambio Está muy cansado No entiendo por qué Igual estaba tocado Y yo no me he fijado Antes del partido Pero no me suena Bueno He pegado un patadón Hacia delante Venga, sí, sí Pita ya al final Pita ya al final Gracias Vamos a quitar a Venegas Como decía Ha repuesto energía En el descanso, ¿no? Por lo que veo Estaba más cansado Antes que ahora Supongo que No supongo nada Supongo que se habrá recuperado Un poco en el descanso No sé En fin Vamos con la segunda parte La segunda parte La que vamos a sufrir Seguramente O no A lo mejor la entrada De Víctor Ballina Reactiva el equipo No lo sé Pero es que hemos tenido Solo una ocasión Y ha salido fuera Ni siquiera ha ido a puerta Vamos a ver ¿Falta? Ah, no No ha habido nada Ah, vale, bien Bien, bien, bien Está bien Ahora sí ha sido falta, ¿no? No lo sé Me he perdido en esa jugada Me he perdido bastante Bueno, la cosa es que no hemos tirado Así que Da igual que haya sido falta A nuestro favor Si no llegamos a puerta A ver El Melilla que sigue atacando El Melilla que tiene En una ocasión de nuevo Que solo hay ocasiones de Melilla, tío Solo ha habido una nuestra Otra falta Otra falta Cambra Cambra no para de dar, ¿eh? Ojo, la vuelvo a parar Bueno, 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 bueno Bien, bien, bien Estamos bien, ¿vale? Yo estoy parando por lo menos, ¿vale? Yo estoy cumpliendo Yo estoy cumpliendo Pero nos están arrollando Ahí va el Melilla de nuevo Jugado por banda derecha El lateral que no sé dónde se ha metido La ponen otra vez al centro Y despejan córner Melilla cambia un 4-4-2 No sé cómo estaban jugando, la verdad Pero... Puede que sea incluso peor para nosotros eso Vale A ver, que lo vamos a cambiar Porque... No lo veo Y... Vamos a cambiar de delantero, tío O... No sé Creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo Vale Delantero avanzado Delantero interior Pues ya está Cambiamos aquí Ponemos a Antonio López Delantero principal Y vamos con... La última media hora Más o menos, 20 minutos A ver qué pasa A ver qué pasa, eh Pero pinta... Pinta complicado, eh Pinta complicado Vamos a ver a Melilla qué hace Espero que... Espero que la saquemos No quiero cantar en el córner, ¿vale? Llevo haciendo buenas paradas todo el partido Vale Y la vuelvo a parar Bien Eh... Si el partido acaba en empate Soy el hombre del partido, eh Eso... Eso tenedlo claro, eh Si el partido acaba en empate Soy el hombre del partido... Fijo No hemos tirado a puerta En todo lo que va de partido Y son 71 minutos Y Melilla ha tirado 8 veces, eh Y no han marcado No han marcado, tío He estado yo ahí He estado yo ahí En la portería Claro que sí A ver Cómo acaba esto, pero... Pensaba que no íbamos a aguantar, ¿vale? En el descanso yo pensaba que no íbamos a aguantar La segunda parte entera recibiendo... Recibiendo tiros, pero... Parece que sí Hemos tirado un par de veces una de ellas a puerta Pero no han sido ocasiones claras Porque no... No me ha puesto aquí nada Minutos finales Última jugada del partido Llega Lara La toca conmigo Yo la despejo ¿Qué dices? Apoyo sobre Sergio Falta para Melilla Joder ¿Para qué te apoyas sobre nadie, tío? Minuto 96 de partido Vale, acaba el partido Pues final del partido 0-0 No es para estar contentos Pero viendo el... Viendo el desarrollo del encuentro Pues... Si es para estar contentos Que no nos hayan marcado, ¿no? Eh... 2-0 Iba ganando la balona Y ha acabado 2-3 Eso es... ¿Esto cómo es, tío? Joder Es que es increíble, tío Cómo han acabado 2-3 Y van ganando 2-0 Bueno, da igual Eh... Salva al hombre del partido ¿Quién es salva? Eh... Central de... De Melilla El central de Melilla Y yo no soy hombre del partido 7 de valoración Pues yo he parado todo lo que me han tirado Es que no me puede... No me podéis poner más Pues vaya Yuri ha estado bien Supongo que habrá estado cortando bastantes balones ahí en defensa No lo sé Eh... Imagino Eh... También ha dado bastantes pases acertados Así que supongo que será por eso Se ha lesionado mi hermano Que eso habrá que ver ahora Que pasa Y... Y no sé A mí me han puesto poco Yo creo 7 solo Para no haber encajado gol Con todas las ocasiones que han tenido Pues no sé yo qué deciros Bueno, todo malo en el partido El portero lo paró todo Y me ponen 7 de valoración Es increíble, tío Qué estafa, tío Qué estafa Vale Eh... Partido contra Granada B Ya, sin descanso Bueno, quería comentar Que no he metido a nadie más en el filial ¿Vale? Ni... Ni ningún sitio Nos vamos a quedar 48 ¿Vale? 24 en el primer equipo 24 en el segundo Eh... De hecho Este... Este jugador Que está aquí EspectreSU1 Eh... Me gustaría... Me gustaría eliminarlo Pero creo que no va a ser posible Lo que sí voy a poder hacer Es cambiarlo de equipo Vamos a cambiarlo de equipo Vamos a cambiarlo de equipo ¿Vale? Eh... Hostias ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Mirad la cantidad de equipos que hay aquí Que son equipos de tercera A ver No me digas que están Todos los equipos De tercera división Es que no me jodas, tío ¿Están todos los equipos de tercera división Y no está la tercera división en el juego? A ver Yo no sé si son todos los equipos de tercera división Pero vaya Aquí hay una cantidad de equipos, eh Esto tienen que ser Todos los equipos de tercera división Me está diciendo que están Todos los equipos de tercera división en el juego Y que... Y que no... No se pueden utilizar Bueno, pues... Muy bien Me parece... Me parece perfecto Me parece perfecto Pues lo vamos a mandar a Algeciras Que está aquí al lado de... De la línea Y a EspectreSU2 Que también tiene que estar por aquí Que eran los jugadores 49-50 Los vamos a meter... Eh... Lo vamos a meter también Aquí en el Algeciras, como digo Eh... Oye, no entiendo No entiendo... No entiendo... No entiendo muy bien lo que hace este juego De verdad No lo he terminado de comprender, la verdad No me entra en la cabeza Si está la tercera división ¿Por qué no se pueden utilizar? No lo sé Es una buena pregunta Que le podríamos hacer a... A los señores... Que han hecho este juego Pero como no tengo contacto directo con ellos Pues... No... No va a ser posible No lo que se lo comente En fin Voy a dejarme de tonterías Eh... Vamos a poner aquí Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale Quiero dejar de equivocarme Aquí va Marco Serrano Y aquí el que va es Antonio López Vale Listo Vamos al partido Con el equipo suplente Contra Granada B Lo que decía Que nos vamos a quedar 48 ¿Vale? ¿Qué va a pasar con los demás? Os tengo ahí apuntados En una lista ¿Vale? Y... Bueno pues... Poco a poco Poco a poco A medida que vayamos avanzando Eh... Pues cuando se vayan yendo jugadores a otros equipos Pues supongo que entraréis Eh... De algún modo en el equipo O en el filial O donde sea De momento nos vamos a centrar en lo que tenemos ¿Vale? Los 24 del primer equipo Los 24 del segundo Pues... Estáis más cerca que los que están en la lista afuera Pero tampoco demasiado Vamos a ser realistas Eh... Estamos en la primera temporada Eh... Esta serie va a durar en principio Pues hasta que salga el Football Manager 2018 Allá por noviembre Así que hay tiempo ¿Vale? Hay tiempo Para seguir con la serie Pero... Eh... Hay que tener en cuenta que estamos en segundo B No sé cuánto tiempo vamos a tardar en subir a primera Por eso también el tema de subir más un vídeo a la semana Igual lo acabo haciendo Porque es que... Yo creo que es... Es una necesidad que tiene esta serie Eh... Creo que es una necesidad Bastante... Bastante importante ¡Ojo a la jugada! Al palo Al palo Al palo Pero no podía faltar un tiro al palo hoy No podía faltar Pues... Yo creo que esa ha sido la ocasión más clara que vamos a tener en todo el partido A ver, de momento de Granada no está... No está llegando Parece que está siendo más fácil que el partido contra Melilla O que los suplentes juegan mejor Que también puede ser Vamos a ver esa jugada A ver el córner El córner Lo va a poner La sacan Y el rechace Lo sacan ¡Ojo a la contra! ¡Ojo a la contra! ¡Ojo! ¡Ojo a la salida del portero! ¡Menuda cantada, por favor! ¡Pero dónde vas! Tío No puede ser que tengamos un córnero a favor ¡Lo para! ¡Joder! Se lo ha sacado, tío Se lo ha sacado Solo había una posibilidad de tener esperanza en este partido Y era que parase el penalti Lo ha parado Así que Tenemos posibilidad al menos de empatar Aunque no sé qué deciros Porque mirad los tiros ya Habíamos empezado tirando nosotros Un tiro al palo Que si ese tiro entra Pues a lo mejor ahora no estaríamos con 1-0 en contra Y con un penalti fallado, ¿no? No lo sé No lo sé Pero como ha dado el palo Pues no podremos saberlo nunca Jamás 7 tiros a 2 Hemos tirado 2 tiros Ninguno a puerta de momento 1 al palo 1 al palo Hay que recalcarlo, tío Sí Media hora de partido Media hora de partido Está ganando Granada B Al defensa que le han sacado a Amarilla, supongo, ¿no? O no le han sacado a Tarjeta A ver, voy a parar un momento ¿Han sacado a Amarilla o qué? 5 de valoración Xavi Enseñat Supongo que es el que ha hecho el penalti Y ninguno tiene Amarilla Pues muy bien Ha hecho el penalti Pero no le han sacado siquiera la tarjeta Ojo, la salvan ahí Venga ¿Qué pasa es ese? Adiós ¿Cómo se puede pasar tan mal, tío? Joder Oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado? Déjame mirar un momento Y hay penalti ¿Pero qué es esto? Supongo que vosotros lo habéis visto Pero yo he dejado de mirar Dos segundos Y... Y de repente penalti Gol Claro, ¿qué gol? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido otro penalti más, tío? Ala, 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 ala En el minuto 36 ¿Pero qué minuto 36? Está el partido en el 42 Uy, uy, uy ¿Esto se ha roto o qué pasa? 3 de valoración Xavi Enseñat ¿Qué pasa? Que ha sido el que ha hecho los dos penaltis ¿No? Supongo Sandoval 5 Y Gutiérrez que se ha lesionado Pues nada, cambra Tendrás que salir tú Eh... ¿Qué le pasa a la defensa, tío? En serio ¿Qué le pasa a la defensa, tío? ¿Por qué ha habido un penal Tiene 40 y pico Y pone que ha marcado en el 36? O espérate A lo mejor es que ha marcado en el 36 Y ha avanzado muy rápido el tiempo Puede ser Puede ser, pero vaya No entiendo que hayan hecho dos penaltis En un partido, tío No entiendo que hayan hecho dos penaltis No entiendo que hayan hecho dos penaltis No entiendo Que hayamos tirado al palo La primera jugada del partido No, hay cosas que no entiendo Además se los ha lesionado ahora El lateral derecho Eh... Yo lo siento mucho Pero aquí hay que hacer cambios, tío Enseñad Eh... Se había puesto con 3 de valoración A ver, no, no, no No, vale No puedo tener un jugador así, tío Elías En ese momento Te vas a quedar por ahí, pero Pero no es que estés haciéndolo muy bien Eh... De hecho voy a cambiarlo Porque este jugador es destructor Y lo que necesitamos ahora mismo Es crear juego Y si es destructor Y ni siquiera está haciéndolo bien Pues... Fuera Va fuera Y... Y a ver qué podemos hacer A ver si podemos remontar ahora A la segunda parte Hemos gastado ya dos cambios Uno por lesión No, que dos cambios, tío Hemos gastado los tres Eh... Uno por lesión Y dos por decisión técnica Pero la decisión técnica Yo creo que es necesaria Dos jugadores con 5 de valoración Que no lo están haciendo bien Tienen que salir, tío Vamos a ver Si conseguimos marcar un gol Al menos Pero pinta difícil, eh Pinta difícil Y... Y no entiendo, tío Como han hecho dos penaltis Es que... El primer gol Ha sido la contra de un córner Y encima ha cantado el portero Eh... Después un penalti Y después otro penalti Que ni siquiera he visto Lo que ha pasado Tío, es que he dejado de mirar Dos segundos Y... Y penalti Pues... Pues muy bien Pues muy bien, tío ¡Ojo a la contra! Venga, vamos, joder Vamos ahí, joder Venga Pero no tienes desde tu casa, tío Se ha jugado de la buena, tío Pero... Se podría haber acercado un poco más para tirar Ocho tiros, eh Los cambios han sido buenos Los cambios han sido buenos No me jodáis Pero... Eh... Ha faltado efectividad Porque no puedo... No podemos tirar ocho tiros Y solo una puerta Es que... ¡Nueve! Pues venga, pues... Echadla toda afuera Echadlas todas afuera ¿Cómo pueden tirar nueve tiros Y solo una puerta? Venga, vamos No me jodas, tío Vaya tela Ahí va Antonio López Pásala, venga Ahí la tenemos Venga Ha tirado Venga, córner Bueno Córner, a ver Si marcamos ahora Tenemos una oportunidad Al final del partido Pero hay que marcar ahora ¿Dónde ha sacado el córner? Oye, ¿qué estáis...? ¿Qué estáis haciendo, tío? ¿Qué estáis haciendo, tío? ¿A qué jugáis? No, en serio En serio ¿A qué jugáis, tío? Yo lo pregunto a vosotros directamente Porque sois vosotros los que estáis aquí jugando ¿A qué jugáis exactamente, tío? ¿Cómo sacáis un córner a la frontal Y la pasáis detrás Y después a la banda Cuando no hay nadie en la banda? Vaya tela 11 tiros, 1 puerta Los cambios han sido buenos Yo no sé qué valoración Habrán tenido los cambios Vamos a verlo Pero los cambios han sido buenos A ver Eh... Yo cambro a 6 Lara a 6 Iván a 6 Pues a ver Tampoco han tenido mucha valoración Pero... El equipo ha cambiado Y hemos tenido muchas más ocasiones, ¿no? Antonio no ha metido una Es que... Antonio 4 tiros, ninguna puerta Pero... Pero... ¿Cómo puedes tirar 4 tiros Si no tiras ninguna puerta? Al final vamos a tener que darle La alternativa a Martín Pastor Nuestro tercer delantero Que se hizo un hat-trick En el último partido de pretemporada Porque es que los otros dos No... No... De momento no... No hacen nada No he logrado dar las sorpresas Pero qué sorpresa voy a dar Se han hecho dos penaltis Se han hecho dos penaltis Y además creo que ha sido el mismo jugador Increíble Vosotros lo habréis visto Pero yo no sé qué jugadores Han hecho los penaltis Pero vaya Entiendo que si le ponen 3 de valoración A Xavi Enseñad Pues lo siento mucho Pero tú eres el que ha hecho El que has hecho los dos penaltis Casi seguro A lo mejor no, eh A lo mejor me estoy equivocando Pero a ver Tampoco hay que ser muy listo Para saber que Que si te ponen una valoración tan baja Es por algo A ver Volvemos con el equipo titular Y volvemos a intentar hacer algo No sé exactamente el qué Pero... Ganar quizá No lo sé David Gutiérrez está lesionado Vamos a poner a Sandoval En el banquillo Y vamos a ver Y vamos a ver Contra quién jugamos Contra Jumilla Contra Jumilla En casa De momento Cero victorias Estamos a un nivel espectacular Dos empates Tres derrotas En cinco partidos de liga A seguir sumando A seguir sumando Vale Nosotros vamos De azul oscuro Y Jumilla de rojo Vamos a ver Venegas 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 La ponen para Iván Iván con Nacho Nacho qué La pierde O no sé Algo ha pasado ahí Dos tiros Cero a puerta Ya empezamos Ya empezamos tío Pero vais a tirar alguna vez a puerta O qué En serio Al final me voy a tener que poner yo de delantero Yo soy portero delantero Al final me voy a tener que poner de delantero Porque Los delanteros no funcionan tío En pre-temporada se saltaron de marcar goles Y ahora no Ahora no lo hacen Vamos a ver ese corner No quiero cantar Gol de Jumilla Pero por dónde ha entrado ese gol Ha marcado gol en propia ¿Quién ha marcado gol en propia tío? ¿Sánchez? ¿Qué Sánchez? Porque hay dos ¿Qué Sánchez ha marcado en propia? Nacho Nacho Para que después me digas Nacho Para que después me digas Madre mía Marcándote ya en propia Es que Es que Es que vamos Es que vamos Se ha marcado en propia El extremo izquierdo Se ha marcado en propia Pues muy bien Pues muy bien Vale La sacan Corner a favor de Jumilla Venga Ahora que se meta el otro Sánchez en propia Y ya redondeamos el partido Vamos a ver Corner Corner Gol de Jumilla De Dios marca ¿Quién es de Dios? Alejandro Cano Ha puesto algo de mi hermano ¿Qué pasa tío? Estáis liándola siempre De verdad ¿Qué ha hecho mi hermano tío? Julio de Dios Ha marcado Julio de Dios Ha marcado Julio de Dios tío ¿Quién es Julio de Dios tío? No sé quién será Julio de Dios Pero ha marcado Ha marcado Cuatro tiros a tres Y están ganando Ellos dos a cero Pues me gustaría saber el por qué Es que cuatro tiros Cero puerta Pero cómo no tiráis a puerta tío ¿Qué hacéis? ¿A qué jugáis tío? Cinco tiros Pero quién está tirando tío Que las tira todas afuera Vamos a verlo Vamos a verlo Porque ya Me gustaría saberlo Cinco de Valor Hacía Mamedaño Cinco Alejandro Cano Bastante flojo Eh... Tres tiros de la unidad de guardia Cero a puerta Otro de Venegas Y otro de Sánchez Pues muy bien Muy bien Muy bien Sí Muy, muy bien 0-2 estamos perdiendo Eh... Otro partido que pinta derrota Otro partido que pinta derrota Porque es que no puede ser Que se tiren todos los tiros fuera No puede ser que se meta un gol en propia Y que el otro lo regale también Un jugador del equipo Eh... Estamos mal Estamos bastante, bastante mal Y yo encima me estoy muriendo de calor Eso jode también Bastante Eso jode bastante A ver Jugada de ataque Jugada de ataque Que va a acabar Eh... No sé en qué va a acabar La tiene Iván Con... Con no sé No sé quién ha sido Guardia ha marcado Bueno, venga 1-2 Venga, joder Podemos empatar el partido al menos La primera que ha ido a puerta ha entrado Joder Efectividad 100% Efectividad 100% En los tiros que van a puerta Claro está Porque en tiros en general Bastante lamentable La tiene guardia Falta Venga, venga Vamos, joder, vamos Hay que venirse arriba Va a joder Hay que ir a por el segundo, tío Empatar al menos A ver, ¿quién tira la falta? Guardia va a tirar la falta Ojo, ha dado la barrera La ha sacado el portero La toca atrás Y ojo que salen a la contra No va a llegar a nada Pues nada 1-2 Venga Estamos a un gol Estamos a un gol Jumilla ha tirado un tiro a puerta Es que Jumilla también Es que Jumilla también Tres tiros, uno a puerta Y han marcado, eh Han marcado uno Y se han metido en propio al otro Es que... También han tenido mucha suerte A ver, minuto 70 Vamos a hacer cambios 9 tiros, uno a puerta Es que... Es que, tío Es que me mata ver eso, tío Es que me mata ver eso, tío ¿Cómo pueden tirar 9 veces Y tirar 8 fuera? Me mata Me mata eso He dado tácticas hace un rato, eh Cuando queráis, pues... Paráis Y yo hago cambios Nada, seguid a lo vuestro Venga, pues nada No me dejéis cambiar, joder Tío, que nos metemos en el 73 Y le he dado en el 69 Nada, nada Ahí estamos, eh Que nos metemos Que nos metemos Que otra jugada más Vamos a ver Ojo, cambra Comenegas Ahí Guardia, gol Joder No, Kano Ha sido Kano Bueno, da igual, tío Gol Joder, el gol de mi hermano Venga, ahí está Su primer gol 2 a 2 Empatamos a Jumilla Y vamos a por la victoria, joder Vamos a por nuestra primera victoria Que ya es hora Jumilla va a sacar Dejadme ya de hacer cambios Gracias Vale A ver Nacho, Nacho, Nacho Lo siento mucho Te tengo que cambiar No te puedo dejar en el campo Habiéndote metido en gol en propia como ese Y ahora Podemos hacer Una cosa Podemos hacer una cosa Podemos ir Con todo arriba Podemos ir con todo arriba Vamos a poner a Iván ahí atrás Y vamos a ir con dos delanteros Voy a ganar Esto puede salir bien O puede salir mal ¿Vale? Puede acabar Con Jumilla marcando gol O con nosotros marcando gol O con un empate Lo mejor es que marquemos nosotros Evidentemente Pero puede pasar cualquier cosa Vamos a poner a Antonio López De De delantero principal Y vamos A por el 3-2 Vamos a por la victoria Joder Eh Venga 15 minutos queda 15 minutos 15 minutos ¿Hará tiempo? No lo sé Es una buena pregunta Pero lo vamos a intentar Ojo a la falta Ojo a la falta Pone la falta No remata nadie El rebote Sánchez Con Benegas Gol Joder Gol Bien Si Si joder Así si Así si tío Que remontada Tío Parecemos en Madrid Parecemos en Madrid Tío 3-2 nos ponemos Venga 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 Ya está Tío Ya está Relajarnos un poco A ver Hace cambio Jumilla Me da igual Tío Hay que aguantar ahora Hay que aguantar ahora Yo creo que vamos a Es que no No quiero jugar defensivo A ver No quiero jugar defensivo Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Vale Hay que hacerlo Podríamos seguir así E intentar marcar el cuarto Y ya sentenciar Pero no veo No lo veo No lo veo Ojo con Jumilla Vale La pierden Perfecto La tiene Cano Cano Que la va a poner Para Antonio López No llega Quedan una jugada Si acaso Dos No lo sé Fabián la tiene Con Galvez Iván con Benegas De nuevo Fabián Fabián la echa afuera No pasa nada No pasa nada Fabián No pasa nada No pasa nada Queda poco Vale Queda poco Queda una jugada Queda una jugada Si la jugada es nuestra Ganamos Si la jugada es suya Cuidado Si la jugada es suya Cuidado La jugada es suya La jugada es suya Ojo con Jumilla Ojo con Jumilla Sacarla Sacarla Para la La echa afuera Saque de puerta Todavía no acaba Todavía no acaba Pues entonces puede quedar una más Ojo que voy a sacar el largo Saco el largo No lo sé Queda una jugada más La pasa La pasa La corta Sánchez Valor largo para Fabián Fabián se mete en campo contrario ya Sale el balón fuera Saque de banda Y esto ya se ha acabado Esto es victoria 3 a 2 Hemos ganado A Jumilla o 4 a 2 ¿En qué acaba esto? Se acabó el encuentro Venga no sacan ni de banda 3 a 2 Se acaba el partido Ganamos nuestro primer partido Joder Bien Un aplauso Un aplauso Completamente merecido 12 tiros A 7 3 a puerta Contra 1 Todo lo que tira Entra Es que En este partido Todo lo que se ha tirado a puerta Ha entrado Pero claro Como solo se han tirado 4 veces a puerta Pues han entrado 5 goles Porque el otro ha sido en propia Bueno Da igual tío Primera victoria Ahí está Vamos a ver valoraciones Ahí está Cambra con 8 Luis con 8 Álvaro con 8 Iván con 8 Venegas con 9 Hombre del partido Mi hermano con 8 Y Daniel Guardia con 8 También Los cambios Bueno pues Pues ahí No ha estado mal ¿Vale? Antonio López No ha entrado demasiado en el juego Pero Fabián sí Fabián ha tenido una ocasión clara De hecho podría haber sentenciado El partido con el 4-2 No lo ha hecho No lo ha hecho Pero no pasa nada ¿Cómo estamos en Liga? Oye pues tampoco Estamos tan mal en Liga Para haber ganado ahora Nuestro primer partido Tampoco estamos tan mal Decimos cuartos Con 5 puntos A 10 de los playoff ¿Dónde huevos? Estamos a 10 de los playoff Estamos a malditos 10 puntos de los playoff Ballino sufre una lesión Dos semanas Pues a ver Ahora toca jugar a los suplentes Así que supongo que jugar a mi hermano de nuevo Vale Los jugadores ve que ya van subiendo Van subiendo Sí Más o menos Hay algunos que suben Otros que no Hay algunos que han subido Y han bajado Como Nacho Que se ha metido gol en propia Y te lo voy a estar recordando Bastante tiempo A ver Vamos a las tácticas Y Va a jugar al equipo suplente ¿Vale? Vamos a ir alternando Casi siempre vamos a intentar alternar ¿Vale? Y más cuando hay dos partidos En la misma semana Dos jugadores lesionados A ver Cambra tiene que jugar Y supongo que arriba A ver arriba puede jugar Puede jugar realmente Antonio López Puede jugar Antonio López ahí Y Martín Pastor aquí Vamos a jugar así ¿Vale? Martín Pastor me parece un buen jugador Y como tampoco se le van a dar muchas oportunidades Pues venga Este partido que hay lesiones y eso Lo ponemos ahí Y a ver que tal Que tal le va Marco Serrano de creador Y de delantero De delantero Martín Pastor evidentemente Ballena está lesionado Está en el banquillo ¿No? Sí Está en el banquillo A ver sube ¿Vale? Y si quito esto de aquí Quitamos el 7 Y ponemos ahí Pues podemos poner realmente a Venegas Podemos poner Sí ¿Por qué no? Podemos poner a Venegas Y de hecho me voy a poner a mí Me voy a poner a mí en el banquillo Por si acaso ¿Vale? Porque ahora mismo El único delantero centro del banquillo sería yo Así que si ocurre o hay algún problema en la delantera Puedo salir yo También tenemos a Antonio López ¿Vale? Que en un caso crítico Se podría poner de delantero Y bueno ya está Vamos con la entrada de Extremadura A ver que tal No sé cuántos partidos llevamos en el episodio Pero son unos cuantos Son unos cuantos Y más o menos lo quiero hacer así ¿Vale? Yendo un poco rápido ¿Vale? Porque si no es que Es un poco locura Ojo al centro ¿Vale? La sacan bien No va a llegar Pues nada Pues no llegues No es tú A ver Hay que tener cuidado con Extremadura Está llegando Está llegando Pero también empecé yo antes llegando Y Y acabó marcando dos goles Jumilla Aunque al final acabamos ganando 3-2 La remontada La remontada ha sido muy buena Ojo ojo la jugada La jugada ha sido buenísima Y Pastor que la he echado fuera Pero bueno Está combinando bien ahí Está combinando bien ahí en la delantera Y en cualquier momento puede llegar el gol Ojo ahí cortando la jugada Vale no llega nada 3-3 tiros a la puerta Ya empezamos ¿Esto va a ser así todos los partidos o qué? ¿Qué? Es que no tiran a puerta tío Yo no sé cómo lo hacen tío ¿Qué tira? Y las tiran todas fuera 4-6 tiros Pero por favor Tira de alguna puerta Por favor Qué efectividad Ojo Fabián En el carrerón que se ha pegado Llega Elías desde atrás Y casi la mete tío Elías La que has fallado Compañero Lo has tenido ahí Lo has tenido ahí Venga seguimos 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 tío Estamos jugando bien Joder Eso sí 7 tiros 0 a puerta Es que Jumilla Jumilla no Extremadura ha tirado un tiro Pero ha ido a puerta Ha ido a puerta Y nosotros no hemos tirado a puerta aún A ver Minuto 20 de partido Vale Estamos jugando bien Yo creo que en este partido Podremos conseguir la victoria 9 tiros 1 a puerta Bueno por fin Por lo menos se han tirado a puerta Vale Elías la tiene Con Fabián en la banda Con Antonio López Pastor Se ha frenado en seco No sé por qué Quizá debería haber seguido corriendo Ese balón no ha sido bueno Y esa que le mandan para Extremadura 11 tiros 11 tiros En 35 minutos de partido Estamos arrollando a Extremadura Pero Eso no se ve en el marcador Ojo Ojo la jugada esta Venga Bien Bien joder Martín Pastor Cómo no tío Cómo no tío Se la está sacando Ha sido Pastor O ha sido Serral No lo tengo tan claro Sí, sí, sí Ha sido Pastor Ha sido Pastor ¿Quién si no? Este jugador Este jugador promete mucho Este jugador promete mucho Tío De los 3 delanteros Es el que mejor lo está haciendo Sin duda 1-0 Nos vamos al descanso Con victoria en el marcador Y con Un Baño importante Porque es que 12 tiros a 1 Dime también que no es un baño Que después los tiros a puerta Están igual Al lado Pues sí Pero eso no importa Extremadura va a sacar No va a llegar a nada ¿Verdad? Ojo, ojo, ojo Antonio López Se planta delante del portero Y lo falla No, no Está bien 13 tiros Bueno, por lo menos se ha tirado a puerta No la ha echado fuera Vale, pues nada 13 tiros y 3 a puerta Acaba ya esto Sí Sigamos así ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? Si estamos jugando perfectamente Vamos allá 1-0 Y vamos a por el segundo Y a por el tercero Y a por los que hagan falta Para sentenciar esto Porque un 1-0 Es un resultado de mierda Y en cualquier contra En cualquier cantazo del portero Puede empatar a Extremadura Y no No, no, no No es lo que No es lo que Tiene que pasar Asistencia 993 al estadio Rozando Rozando los mil Rozando los mil Poco a poco habrá que aumentar también eso Ojo a la contra de Extremadura Ojo, robar el balón Bien Pastor con Antonio López Gol de Antonio López Joder, ahí estamos, tío Ahí estamos, tío 2-0 Bien, perfecto Perfecto, tío Había que marcar Había que marcar otro gol Para dejar claro Quién manda en este partido, tío Y mandamos nosotros claramente Pues con un 2-0 Poco más hay que ver en este partido Bueno, 15 tiros a puerta 2 Estamos arrollando Estamos arrollando A Extremadura, sin duda Ojo a ese balón Ojo a ese balón Ojo a ese balón Nada Nada La han sacado bien La han sacado bien, sí Falta para Extremadura Pues nada Vamos a hacer los cambios Venga Martín Pastor Está tirando abajo La puerta de la titularidad Está haciendo como Asensio En la vida real Que está tirando completamente abajo La puerta de la titularidad, tío Es que, tío Es que es para pensárselo mucho A quién poner de titular Vamos a ver Vamos a quitar a Fabián también Vamos a sacar a Nacho Y voy a salir yo Me apetece salir al campo, ¿vale? Me apetece salir Martín Pastor es delantero Pues nada Pues dos puntas, tío Espérate, ¿quién he sacado? No, he sacado a mi hermano No, quiero salir yo Quiero salir yo de delantero Vale Voy a salir Dariete Y me voy a poner El delantero principal Esto ya por el cachondeo En este partido Estamos yendo bastante sobrados Pues me pongo yo ahí Un rato de delantero Y si cae un gol Pues eso que nos quedamos A ver Vamos a ver Cómo acaba este partido Vamos a empezar a jugar ahora En vez de con un delantero Y un falso nueve detrás Bueno, un falso diez No, es que realmente Antonio López Es diez Es nueve Es diez Es un jugador así Como Benzema Podríamos decir, ¿no? Un poco Como Benzema Di Bala, ¿no? Jugadores así, ¿no? Que son segundo delantero Podríamos decir, ¿no? Puede actuar de media punta Pero también de delantero centro Pues en vez de jugar ahora Con un jugador así Y un delantero centro Pues vamos a jugar con dos puntas Vamos a ver cómo sale De momento no hay jugadas No hay ocasiones Pero puede llegar Puede llegar Desde aquí al final Quedan quince minutos Y puede caer mi gol, tío Puede caer mi gol, joder Quiero un gol Quiero un gol, ¿vale? Antes de acabar la serie Tengo que haber marcado un gol Por lo menos Para algo soy delantero, ¿no? Soy portero Pero también soy delantero A ver Está el portero de Extremadura Vale Cortad la jugada, por favor Que no haya problemas Ahora al final Ojo, ¿quién es ese? No sé quién es ese Creo que era Pastor Y ha fallado el mano a mano, tío Ha fallado el mano a mano Pastor Cuando podría haberme la pasado, ¿eh? Y yo estaba ahí para meterla Para empujarla Ha habido fuera de juego Y diecinueve tiros ya, ¿eh? Diecinueve tiros ya Vamos a ver, Díaz la tiene Elías que la pone para Pastor Pastor, gol Pastor, tío Pastor, tío De verdad, ¿eh? Oye, oye, oye Lo de este jugador es otro nivel, ¿eh? Lo digo en serio Lo de este jugador es otro nivel Este jugador tiene que ser titular Lo siento mucho, tío Es que Es que se lo está ganando, tío Se lo está ganando, tío Que lo ponga un partido de titular Y mete dos goles, tío La pone Pastor Nada Saque de puerta Pues saque de puerta Pita ya al final del partido, ¿no? Si está 3 a 0 Minuto 94 Tío, los árbitros estos Yo no los entiendo, tío Yo cuando quedan dos minutos o tres Y los partidos se están decididos Acabo el partido Ni descuento ni mierdas Acabo los partidos antes de tiempo Joder, tío Si el partido está más que decidido ya ¿Para qué esperar? En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No ha estado mal No ha estado mal, ¿vale? Hemos empezado mal Pero hemos remontado, joder Hemos empezado empatando a 0 con el Melilla Después hemos perdido con el Granada B Parecía que perdíamos con Jumilla Y hemos remontado Un 0-2 en contra Y hemos acabado goleando a Extremadura Y arrollando a Extremadura Vaya ¿Cómo acabamos de posición? Seguimos decimos cuartos Pues... Pues muy bien Pues muy bien Pues nada Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Martin Pastor tiene que ser titular Tiene que serlo Es que tiene que serlo, tío En serio Espero que os haya gustado Como ya he dicho Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like ¿Cuántos partidos han sido? Vale, antes de acabar Vamos a ver un momento Cuántos partidos han sido Para saber Cuatro partidos Joder, cuatro partidos Y casi 40 minutos Yo creo que aquí se va a mantener ¿No? Cuatro partidos por episodio Yo creo que es lo justo Más es demasiado Y menos se hace corto Así que nada Cuatro partidos por episodio Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós